Bien, un saludo muy especial para los que se suman ahora a esta presentación. Hoy trataremos la clase número 2. En ella desarrollaremos los siguientes temas. Sin embargo, antes de continuar, quiero recordarles la recomendación de, además de esta presentación en el formato de un video guía, siempre lean la presentación original que tienen en el drive. Como les comentaba la clase anterior, hemos armado un drive al cual pueden acceder desde el sitio en Facebook. Epistemología 2020. Desde allí pueden ingresar al drive y ahí encontrarán todos los teóricos, todas las clases teóricas ordenadas, una carpeta para cada clase. Y dentro de esa carpeta encontrarán dos presentaciones y los correspondientes videos guía para seguir cada una de las presentaciones. Pero como decimos siempre, las presentaciones las tienen que leer porque ahí van a encontrar el material configurado con una mejor definición y a los detalles de las imágenes los pueden apreciar con mayor precisión. En esta clase número 2 vamos a desarrollar dos temas, los que estoy presentando en este momento, y además vamos a desarrollar el tema de metodología que estará a cargo del arquitecta Milagros Angelina. Hoy vamos a ver entonces qué es el hábitat, caracterización y conceptualización del hábitat, interfase hábitat-habitar, concepto de cultura, concepto de ambiente, historia de la relación hombre-naturaleza, identificación de patrones, caracterización del ambiente humano y nuestra responsabilidad sobre el ambiente. Y también, como siempre hacemos, vamos a incluir parte de este glosario razonado para que ustedes vayan reafirmando todos los conceptos que en la clase vamos transmitiendo. Entonces, como veíamos la clase anterior, nuestra responsabilidad es resolver la complejidad del ambiente deconstruyendo todos los componentes que lo integran y vamos a establecer una especie de diálogo para poder definir cuál es la configuración que el diseño de arquitectura que vamos a ejecutar es el que precisa el ambiente. Entonces le vamos a preguntar al ambiente qué obra necesita, para qué la necesita, cómo la necesita, quién la necesita, cuándo la necesita. Y como veíamos la clase anterior, el ambiente nos contestará desde su complejidad, desde la historia, desde la cultura, desde el clima, desde la costumbre, desde los hábitos. Cómo necesita y qué necesita en concepto de diseño arquitectónico. Entonces, como veremos, el ambiente nos contestará desde varias disciplinas y nuestra solución será una respuesta en formato de solución integradora. Como veíamos en la clase anterior, el método holístico es el método que integra todos los componentes del ambiente. Por eso, como son complejos y están interrelacionados, estas disciplinas utilizan lenguajes específicos que tienen vocabularios muy precisos y esa es la razón por la cual insistimos tanto en el glosario. Entonces vamos a repasar rápidamente realidad, lenguaje, paradigma, naturaleza, cultura e información, objeto, conocimiento, ciencia. Cada uno de estos conceptos ustedes los pueden ir asimilando de manera muy progresiva y de manera serena en la lectura de las presentaciones que les vamos dejando en el drive. Así es como definimos conocimiento científico y finalmente epistemología que es la ciencia que estudia la construcción del conocimiento que es la que nos ocupa. Hemos visto eficacia, eficiencia, sustentabilidad. Para entender al ambiente, todo esto para entender al ambiente, siendo el ambiente del latín ambiens todo lo que nos rodea, el ambiente natural y el ambiente cultural. Por eso, al momento de ocupar el ambiente, vamos a definir qué es habitar y vamos a definir tres conceptos. Hábito del latín habitus, manera de ser, la disposición física o moral. El habitar es el desarrollo de los hábitos. Cuando uno ocupa un lugar y cuando uno vive en él, desarrolla sus hábitos. Y el hábitat es un ecosistema, el hábitat es un lugar, el lugar donde se desarrollan los hábitos. Construir en sí mismo ya es habitar. Construir es erigir lugares ensamblando espacios en el ambiente. Solo somos capaces de habitar si podemos construir por nosotros mismos o por terceros, naturalmente. Y para desarrollar estos hábitos construyendo, debemos pensar. Del latín pensare, que deriva del vocablo pendere, que significa colgar o pesar, en el sentido de comparar dos cosas, como si estuviéramos comparando dos pesos dentro de una balanza. Construir, dice el filósofo alemán Martin Heidegger. ¿De qué otro modo pueden los mortales corresponder a esta exhortación? ¿De qué modo pueden los hombres desarrollar el construir, si no es intentando, por su parte, desde ellos mismos, llevar el hábitat a la plenitud de su esencia? Entonces, según Heidegger, construir es llevar el hábitat, el desarrollo de los hábitos, a la plenitud de su esencia. Y esto se llevará a cabo cuando los hombres construyan desde el hábitat y piensen para el hábitat. Entonces, el hábitat y el construir están directamente relacionados con el pensar, con el pensar en el concepto latino de pesar, de comparar dos cosas y elegir la que más conviene. Martin Heidegger, este filósofo alemán, en su texto Construir, habitar, pensar, escrito para la conferencia en el Darmstede Gisprechen en 1951. Después de la guerra, los arquitectos europeos se reunieron en la ciudad de Darmstadt, por eso este es el lugar donde se desarrolló el Parlamento Europeo, donde se desarrolló esta conferencia en 1951. Y entonces Heidegger, ante varios arquitectos que debían reconstruir las ciudades en Europa tras el paso de la Segunda Guerra Mundial, contribuye a entender el término desde el origen del lenguaje, revelando el sentido profundo y simbólico que éste ha de conllevar, construir, habitar, pensar, mencionando en un inicio que las edificaciones dedicadas a servir de vivienda no albergan de antemano que acontezca el habitar, porque el diseño debe contemplar cuáles son los diferentes modos de habitar de cada uno de los miembros de la sociedad a la que están dirigidas. ¿Por qué? ¿Por qué Heidegger hace toda esta intervención? Porque lo que está intentando hacer es resolver desde el lenguaje el dilema planteado por el movimiento moderno que había simplificado la zonificación de las ciudades cuando las planificaba en sólo cuatro actividades humanas y desarrolladas por separado. En un lugar sólo se habitaba, por algunos lugares sólo se circulaba, en algún lugar sólo se trabajaba, y en algunos lugares sólo se recreaba, entendiendo por recrear, recrear la mente, el espíritu y el cuerpo, o sea, las actividades culturales como el teatro, los cines, los conciertos, las bibliotecas, y la educación, por ejemplo, y por otro lado recrear el cuerpo que son todas las actividades deportivas. Entonces, lo que se le criticaba al movimiento moderno es que había perdido el sentido de ciudad en cuanto a la articulación de estas cuatro actividades realizadas en un ámbito constituido por las interrelaciones entre las mismas, la importancia de la calle, por ejemplo. Entonces, no en todos los casos, pero el movimiento moderno se focalizaba en el edificio como un objeto casi independiente del ambiente en donde estaba. Heidegger, desde todo su razonamiento filosófico, intenta hacerlos entender que construir sin pensar corre el riesgo de comprometer la calidad de la habitabilidad. Porque hacer ciudad entendido como el producto cultural más perfecto debe ser resuelto con instrumentos o actitudes integradoras, rechazando las ciencias parcelarias del conocimiento. Por eso es que hablamos de un método holístico. Recuperando el habitar como el resultado integrador de la poesía, la filosofía, la cultura, los mitos, las ideologías y la tecnología. Porque finalmente somos humanos existiendo, construyendo y habitando. Es decir, desarrollando nuestros hábitos. porque en definitiva la cultura es el conjunto de las manifestaciones humanas, hábitos y habilidades adquiridos y desarrollados por la humanidad. Cultura del latín cólere que significa cuidar o cultivar la tierra por ejemplo y por extensión en cuanto cualquier cultivo el espíritu también está alcanzado por la definición el amparo la producción la edificación. Edificar entonces dentro del conjunto de las manifestaciones humanas hace referencia a edificare palabra compuesta por edes casa colmena o templo puede significar simultáneamente y facere de hacer entonces edificar es hacer la casa hacer el templo por extensión y en cuanto construir edificios significa dar amparo generar un espacio de cobijo es un edificar en definitiva es un acto cultural y en cuanto edificar es un acto cultural puede ser considerado un acto poético no en términos de la poesía que decíamos en el acto de la primaria no en términos de la definición más profunda de poesía poesía viene de el vocablo griego poiesis poiesis quiere decir creación o producción derivado del hacer o crear y se entiende poiesis por todo proceso creativo es decir un proceso original porque propone una solución original a cada problema en particular recuerden que el habitar genérico no se da automáticamente entonces no se trata de proponer soluciones genéricas enlatadas sino un catálogo soluciones genéricas enlatadas en el sentido de un catálogo de soluciones que se aplican por igual en cualquier lugar sino siempre proponer una solución original a un problema en particular poiesis creación de de un modelo original original que se trata y no se trata de un modelo